situación, pero ¿cómo recuperamos un poco la normalidad, entre comillas, no es cierto, hablando de la violencia? ¿Cómo podemos, vamos a planteárselo al panel, ya que estamos acá todos reunidos, ¿cómo podemos, no es cierto, terminar con la violencia, básicamente? Así es, Osvaldo Andrade, que está, a ver, porque acá hay un tema que se ha ido conversando mucho, ¿cómo terminarla con la violencia? Me imagino que usted no la avala, pero me imagino también que tiene su diagnóstico propio respecto a qué es lo que hay que hacer. Bueno, yo creo que en primer lugar hay que rechazarla tajantemente, sin ningún tipo de matiz, y creo que en eso no debieran haber dos opiniones. Con la misma fuerza, con la misma convicción, hay que rechazar las violaciones a los derechos humanos, porque a mí me preocupa cuando se produce un desequilibrio en este sentido. Rechazamos uno y otra cosa. Y lo tercero, yo creo que la violencia, en cualquiera de las dos expresiones, tiene un condimento que no hay que olvidar, que siempre perjudican los más pobres. Siempre las víctimas de la violencia son los más pobres, y en consecuencia, esa consideración nunca hay que perderla de vista. Mi perspectiva es cómo separamos, en consecuencia, lo que es el legítimo movimiento el que todos hemos hablado, de estos actos de violencia. Si usted tuviera en el gobierno, porque acá hay un problema que tiene finalmente el Estado de Chile hoy día, encabezado por un gobierno. Es decir, el gobierno, yo creo que está en este minuto pensando, ¿qué hacemos? ¿Cómo se soluciona el tema de la violencia? Porque hay demandas, hay marchas con esas demandas que terminan esta violencia, pero... Es que yo creo que la pregunta está mal planteada. Porque la pregunta no es cómo terminamos con la violencia. La situación es cómo logramos una normalización del país a propósito de una demanda maciza, contundente, cuantitativamente inmensa, de cambios en la situación social. ¿Y cómo lo hacemos con su revuelta? Y desde allí, en consecuencia, uno tiene que pensar cómo enfrentamos el otro tema, porque si lo hacemos al revés, lo que estamos haciendo es olvidarnos del millón doscientos que se manifestó y preocupando de los seis mil, que habla el gobierno, que hacen violencia. ¿Y cómo lo hacemos desde su perspectiva? Yo creo que hay que asociarse con la demanda ciudadana. Yo creo que hay que dotar a la demanda ciudadana de legitimidad. También desde el punto de vista del estamento gubernamental. Ya no solo desde la sociedad, sino que también. Eso significa que, a propósito de la pregunta que usted me hace, el sistema político, y en particular el gobierno, tiene que asociarse con la demanda ciudadana. Tiene que darle sentido. Y eso significa constituir un conjunto de medidas de respuesta a esta demanda ciudadana. En la perspectiva del mediano y largo plazo será la nueva constitución. En la perspectiva del corto plazo serán un conjunto de medidas, salarios, pensiones, etcétera. Déjeme ponerle un ejemplo. En el primer gobierno la presidenta Bachelet es una gran movilización que se llamó la del subcontrato. ¿Ustedes se acuerdan de los subcontratistas? ¿Cuándo esta demanda de los subcontratos tuvo una dificultad de legitimidad? Cuando en el teniente quemaron 11 micros. ¿Qué hizo el subcontrato con el gobierno? Se asociaron y aislaron de ese mundo. ¿Cómo? Respondiendo a las demandas del subcontrato, que significó en aquellos tiempos internalizar trabajadores, la empresa principal. Bueno, no quiero entrar en el detalle. Lo que simplemente quiero decir es que esta experiencia la hemos vivido y la hemos sabido sortear si hay voluntad y convicción al respecto. Yo creo que inalegro y creo que de verdad tenemos que rechazar muy fuertemente, de manera tajante y sin matices, la violencia. Porque cuando nosotros hablamos de derechos humanos, hay también derechos humanos de la integridad física, de la posibilidad de desplazarse, de la vida, de la propiedad. Esos también son derechos humanos. No nos debemos olvidar de esos derechos humanos también. Y por lo tanto, acá cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de derechos humanos que también son violentados por los que ejercen o impiden que una persona se pueda desplazar, por los que generan violencia sobre esa persona. Por ejemplo, los que viven en ese departamento, que bajaron, que trataron de aplacar un incendio que había ahí, que los iba a afectar a ellos, que iba a afectar su casa. Eso también es una violación de derechos humanos. Porque cuando nosotros vivimos en sociedad, lo que tenemos que hacer es respetar el derecho de los otros a manifestarse, obviamente. Respetar también el derecho del que se quiere desplazar libremente, del que quiere ir a trabajar. Todos esos son derechos humanos que nosotros tenemos que respetar en una sociedad. Y también cómo lo hacemos, cómo lo hacemos cuando alguien ejerce violencia. Nosotros hemos, en una sociedad, dicho, nosotros no usamos armas. Se las entregamos al Estado. El que tiene el monopolio del uso de la fuerza en una sociedad democrática, de Estado de Derecho, son aquellos que pueden usar armas. En este caso, la Fuerza Armada y de Orden, los carabineros. Y por lo tanto, cuando los carabineros hacen su trabajo, nosotros también tenemos que apoyarlo. Eso significa que nosotros vamos a avalar violaciones. O sea, cuando van más allá del uso legítimo de la Fuerza, no, obviamente no. Parece, un segundito, parece que Bessi no está de acuerdo con el concepto de derechos humanos de la senadora. A mí me sorprende que una senadora de la República, una persona que legisla, que se supone que ha ratificado tratados internacionales que versan sobre derechos humanos, no sepa qué son los derechos humanos. No lo sabe. Es una impresión gigantesca que ella diga que la sociedad civil viola los derechos humanos. ¿Por qué? Porque la senadora parece que no sabe que es el Estado y sus agentes, aquellos que cumplen función pública, que aprovechándose de esa función pública y aprovechándose de ese poder, corrompen el Estado de Derecho, violan los derechos de las personas, ¿ya? Y aprovechándose de dicho poder, cometen actos de delito. Esto está contemplado en el artículo 150 del Código Penal. Y versa, que se trata de vejaciones o tratos degradantes hacia los civiles fuera del Estado o sus agentes. Primera cosa. Y segundo, los civiles, señora Ana von Baer, cometen actos de delincuencia siempre y cuando estén tipificados en el Código Penal o en alguna ley penal especial. Para que un acto sea delito, tiene que estar tipificado, tiene que estar en el tipo penal, tiene que estar escrito en la norma, tiene que ser antijurídico y culpable. Usted, señora, es senadora de la República. Yo soy una simple mamá de casa y estudiante de derecho. Entonces, me parece sumamente irresponsable que usted no sepa lo que son las violaciones a los derechos humanos. Y por cierto, no lo sepa cuando usted ha avalado una dictadura sangrienta de 17 años. Perdóneme que me moleste, pero usted está desinformando a la ciudadanía. Usted cumple una labor que es fundamental en el Estado, que es legislar. Entonces, por favor, sea responsable. Porque así como dijo en el hemiciclo que las mujeres prestábamos el cuerpo, acaba de decir aquí, para todo Chile, que los civiles cometemos violación a los derechos humanos. Eso no es cierto. Los civiles cometemos actos de delincuencia tipificada en el Código Penal. ¿Cuál es el concepto entonces, senadora? Mira, yo primero quisiera decir de que esto nosotros tenemos que aprender a conversar. Es que usted no está conversando. Usted está desinformando a la ciudadanía. Sea responsable, porque su sueldo sale de todos los ciudadanos y todos los habitantes de la República. Sea responsable. El llamado aquí es a la responsabilidad. Y, Bessy, aclaremos un poco. Yo no voy a entrar en esta dinámica, porque creo que justamente esta dinámica es la que no nos permite avanzar. Es la que no nos permite escuchar visiones distintas. Cumpla su labor constitucional. No, Bessy, démosle pase ahora a la senadora Conváez. Porque si nosotros no somos capaces de escuchar visiones distintas, el que piensa distinto, entramos en la violencia y la descalificación. No son visiones distintas. Está en la Constitución. A ver, yo voy a mediar un poco. Lo que pasa es que acá hay una definición que es universal. Lo que está diciendo Bessy es que es una definición universal de derechos humanos que es la que señala Bessy. Si yo puedo terminar y Bessy me permite terminar y de manera que nos podamos escuchar, efectivamente... Vamos a conservar el diálogo, por favor. Exactamente. Dialoguemos, porque yo creo que esa es la manera de avanzar. Efectivamente, hay una visión, que es la de Bessy, pero también en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que Chile ha ratificado, están también los derechos a la libertad de desplazamiento, los derechos a la vida, los derechos... Yo estoy en el caso del Estado. Yo la escuché, Bessy, y yo creo que nosotros... Pero usted es legisladora. Y usted... Usted no puede hacer lo que acaba de hacer acá. Usted, señora, es legisladora. Pero podemos participar. Su mandato es decisional. Vamos a participar. ¿Sabe qué es lo que pasa? Vamos a participar todos. Yo no quiero entrar en esa lógica. Yo quiero poder terminar. Pongamos un tercero... No, es que... Que termine en el... Y vamos con Guterres. Yo creo que sí tengo el derecho... Sí, sí, por favor. ...a terminar mi argumentación. Sí, por favor, termine. También en nuestra Constitución están estos derechos. Y cuando esos derechos son conculcados, es el Estado quien tiene que garantizar esos derechos. A la libertad, al trabajo, a la vida, a la propiedad, a la libertad de expresión de los otros que piensan de una manera distinta. Yo pienso de una manera distinta que tú, Bessy, y tengo todo el derecho a manifestarla. Y esos derechos están en la Convención Interamericana de Derecho Humano. Y por lo tanto, el Estado tiene la responsabilidad también de cuidar esos derechos. El derecho de la persona que quiere salir para proteger, que no le quemen su casa. El derecho del que tiene un pequeño negocio y que no quiere que se lo quemen porque se lo queman. Incluso el derecho del que quiere transitar libremente cuando hay una marcha. También está el derecho del que quiere manifestarse. Eso también es un derecho humano. Todos esos derechos, y termino, todos esos derechos tienen que ser garantizados. No solo unos, también los otros. Y para que eso sea posible, es el Estado quien tiene que garantizar los derechos de todos. Y la violencia hoy está impidiendo que en Chile, muchos chilenos puedan moverse libremente, que es un derecho fundamental. Parece que aquí tenemos una discurrencia entre garantizar y quien perpetra. Petra, que ahí está la diferencia. Yo creo que lo primero es que hay que intentar dialogar, conversar, no alterarse. Yo leí antes de venir un informe del equipo de salud mental de la clínica psiquiátrica de la Universidad de Chile, que señalaba que había hoy día una situación de una mezcla de emociones, de dolor, de miedo, de ansiedad, de malestares, de estrés social. De ira. De ira. De polarización. Sí, claro. De intolerancia. De no querer escuchar al otro. Y yo creo que lo primero que uno tiene que tratar de transmitir, sobre todo en la responsabilidad que implica que usted lo invita en los medios de comunicación, es que hay una responsabilidad no solo individual para con lo que uno piensa, muy legítimo por supuesto, sino que también hay una responsabilidad con el país, que no hay que perderla de vista. Nunca. Esa es mi primera reflexión. La segunda, yo creo que hay varios derechos que hay que proteger. El derecho a la manifestación es algo por lo cual luchamos en contra de la dictadura y uno tiene que defenderlo y mantenerlo hasta el cansancio, siempre. Y la vigencia y la defensa de los derechos humanos, siempre, en todo tiempo y lugar, en cualquier país y con mayor razón en el nuestro. Pero también tiene que proteger los derechos de los ciudadanos. A mí me violenta el que yo vea que gente amiga mía en el trabajo demora esas tres horas para llegar de Puente Alpa al Cerro. Y después tres horas más en la vuelta. Nadie tiene derecho a castigar así a la ciudadanía de Santiago. Nadie tiene derecho a quemar seis municipios, municipios, seis entidades del Estado. Nadie tiene derecho a quemar el metro. Entonces, aquí hay dos situaciones en paralelo. La violencia de quien sea, que tiene que ser no tan solo rechazada, tiene que ser castigada jurídicamente, legalmente. Tiene que ser castigada, porque la impunidad es mala en cualquier tipo de delito. Y los temas sociales y políticos que tenemos que trabajarlos con toda la seriedad, está ya puesto esa pelota en el sistema, esa pelota que hay que jugarla, que hay que moverla. Y en tercer lugar, por lo que decía la colega, colega digo en términos del ámbito del derecho, hay una visión tradicional, antigua, tradicional y antigua, que circuncribe los derechos humanos a lo que era la realidad de los años 60, 70. Y hay toda una discusión moderna entre los que estudiamos el tema de los derechos humanos respecto a que el terrorismo, por ejemplo, viola un derecho humano. ¿Y ese es un piba? Cuando alguien provoca un incendio en un supermercado, y en esa provocación hay una intención, no es una emoción del momento, y eso produce 5, 6, 7, 10, 12 personas que mueren producto de esa quema, en la interpretación moderna de los derechos humanos, se reconoce que grupos del narcotráfico, que grupos anarquistas, que grupos extremistas, de un lado o de otro, también atentan contra los derechos humanos. Entonces es una visión, colega, discúlpeme, muy antigua, de los años 60 o 70, entender que los derechos humanos solo son, principalmente, por supuesto, lo que hacen las dictaduras y los estados, pero también lo que hacen sectores o grupos organizados que atentan contra los derechos humanos. Los derechos humanos básicamente tienen un primer derecho, el derecho a la vida. Y el derecho a la vida uno tiene que defenderlo siempre, y no moderar su reacción frente a eso. Los dos temas, violencia y tema social. El ciudadano de Santiago tiene derecho a movilizarse. Y termino con lo siguiente. Aquí hay cosas políticas. Sí. Hay un malestar social real, que se instaló, legítimo, y en el cual hay que actuar. Pero también hay grupos, y esto es un tema de literatura, de literatura actual, hay grupos anarquistas en que sus tres objetivos, sus tres enemigos, y esto es bien importante porque todo el mundo dice, pero ¿por qué se hace con el metro? Si el metro es bueno para todos nosotros, si el metro es público y es estatal. Es porque hay grupos que su primer enemigo es el Estado. Su segundo enemigo es la propiedad privada. Tus tercer enemigo son las iglesias. Están los escritos, podríamos traerlos y conversarlos. Sí. Y por lo tanto, cuando alguien define atentar contra el metro organizadamente, lo está haciendo de acuerdo a su fin político, que es el mejor ejemplo de un buen Estado, como es el metro, hay que destrozarlo, porque está cumpliendo con su misión política. Entonces, hay lumpen, hay narcotráfico, hay señora que tiene 344 zapatos, como salía hoy en día en su casa, producto de los saqueos, pero también hay acción organizada en esto. Todo esto es todo. Para hacer la referencia, son dos jueces de garantía. No somos jueces, somos... Escritos son materias de investigación. Pero que Bessi también... Es sumamente irresponsable el verso de materias de investigación. Pero también aquí estamos conversando y analizando y finalmente tratando de entender el fenómeno. El fenómeno es que es un fenómeno de violencia sistémica. Pero para ti... Han exprimido al pueblo... Pero Bessi, un segundito. Toda la vida. Pero para ti, pero de alguna manera, Bessi Martínez está planteando algo que podríamos tirarlo en la mesa también. Disculpa, pero tiene algún sentido, perdón, que en el cuadro en el que estamos, hagamos entre nosotros una discusión académica respecto de dónde son derechos humanos, si las tesis antiguas, las tesis nuevas, qué sé yo. Yo con mayor respeto les digo, a mí, yo también soy abogado, también podría incorporarme en este debate. Y no solo soy abogado, desde fuera, sé lo que son las violaciones de derechos humanos en persona. Así que tendría mucho que contar sobre esto. Pero entiendo que no es... Con el mayor respeto... No sé si eso le interesará a quienes a ustedes pretenden que le interese esta conversación. Lo que yo creo es que hay que hacerse cargo de cómo se enfrentamos a este problema. Yo le quiero poner un ejemplo. En Chile hay 600.000 jóvenes, fundamentalmente mujeres, que no estudian ni trabajan. Los famosos ninis. No cabe ninguna duda de que ahí tenemos un problema. Y yo creo que no cabe ninguna duda de que debiéramos hacernos cargo. Hasta ahora hemos fracasado en eso. Yo no digo que eso sea la fuente de la delincuencia de este tipo de situaciones. Pero lo que digo es que hagámonos cargo del problema. Y disculpe, con esto termino. Y lo que veo es que evadimos el problema desde un cierto complejo. El sistema político hoy día, como se siente culpable de esto, y probablemente responsabilidades hay, se está acomplejado. En consecuencia, no hay cómo salir de este problema porque los que tienen que enfrentar y hacerse cargo del problema, escuchando naturalmente a la ciudadanía, están evadiendo su responsabilidad. Yo me haría cargo de eso. Vamos a cerrar lo que está diciendo Bessi para que termine su idea y Felipe, por favor. Bessi y Felipe, cierra tu idea, por favor, y vamos abriendo conversación. Gracias, Valdo. Primero, yo no me refiero a causas que está habiendo la fiscalía porque son materias de investigación penal y aquí nadie es juez de garantía y nadie es adivino. Pero primera cosa, sí que no sabemos quién quemó el metro, no sabemos quién cometió actos de delincuencia. Mientras la fiscalía no realiza acusaciones y no tenga juicios que hayan terminado con sentencias firmes o ejecutorias, no podemos hablar de esa cosa porque también tenemos que ser responsables y no podemos culpar a cualquiera. Punto uno. Porque la inocencia se presume hasta que se compruebe lo contrario. Eso como primera cosa. Segundo, cuando un 80% de la población en Chile gana menos de 500 mil pesos al mes, eso ya en sí mismo es un acto de violencia. Cuando a un diputado de la República se le pagan más de 9 millones de pesos al mes y el sueldo mínimo en Chile son 301 mil pesos imponibles, eso ya es un acto de violencia. Cuando un joven tiene que endeudarse 15 años para ir a la universidad sin garantizar que efectivamente va a poder pagar su carrera o ejercer su carrera, eso ya es un acto de violencia. Hoy día nos quejamos de las tres horas que la gente viaja en la ciudad de Santiago. Pero resulta que un poblador de Puente Alto o de Maipú al centro se demora una hora 45. Cuando hay que postular a un colegio emblemático y hay mil cupos y postulan 5 mil niños, eso ya es un acto de violencia. Cuando solamente el 10% de nuestros niños puede entrar a los colegios particulares pagados, ya es un acto de violencia. El sistema es violento. Cuando hay personas que denuncian a carabineros y al ejército de Chile de haber sido violados en comisarías, es un acto de profunda violencia. ¿Y los atentados al metro es violencia? Esos son actos de delincuencia. Pero el sistema es violento. El sistema es violento con nosotros, que pagamos impuestos con todos los habitantes de esta república, con los extranjeros, con los pueblos originarios, con las mujeres. Es violento con los niños. El 70% de los niños en Chile hoy día recibe algún tipo de violencia. Y cuando las defensores de la niña dicen... Pero vamos a decir... No, pero es que hagan el mea público ustedes también, porque la dejan no ha hecho nada. Va a tomar la aposta Felipe Gás. Yo creo que la Uy tampoco, Evo Polimeno, Renovación Nacional Menos. Los únicos que han hecho algo hoy día han sido los comunistas con el proyecto 40 horas. Entonces no puede ser posible que ustedes estén aquí managloriándose lo bien que lo han hecho, porque no han hecho nada por nosotros. Es que Felipe Gás toma la aposta. Felipe, es que vamos... Felipe no ha hablado nada. Sí, no, Felipe, todo el tiempo es Felipe, por favor, nosotros aquí somos... No, yo solo quiero terminar el tema respecto a... Yo creo que nosotros, y lo hemos dicho, evidentemente que nos tenemos que hacer cargo de una situación que es dramática, dolorosa, y yo soy la primera en decir, ¿sabe qué? Nos equivocamos. Y no nos podemos acomplejar, porque a nosotros nos dieron la responsabilidad de salir adelante. Primer punto respecto a Osvaldo, y tiene toda la razón, y nosotros tenemos que, somos los responsables, y por más duro, por más difícil, tenemos que empezar con mucha humildad, tenemos que escuchar mucho, pero somos los responsables de hacernos cargo. Segundo, la violencia nosotros no la podemos avalar. Y de hecho, cuando uno ejerce un recurso de protección, también puede ser en contra de un privado por violación de derechos humanos. Y acá tenemos que cuidar los derechos de todos. Eso es lo relevante. Y de eso nosotros también somos responsables. Y nadie que ocupe ningún espacio para hablar ni para legislar puede avalar la violencia. Porque la violencia se dirige contra un tercero. Y a ese tercero, al que le quemaron, al que no lo dejan llegar a su trabajo, al que le quemaron el metro, a ese tercero, nosotros también lo tenemos que proteger. Tenemos que proteger a todos. Pero respondamos un poco, Ena, a lo que dice Bessi. Yo creo que ahí está el guante, ¿o no? Yo he escuchado, la verdad que me... Así como efectivamente creo que hoy día todos tenemos, tal vez estamos bastante angustiados por lo que estamos viviendo, no solamente de la violencia, sino que como país, yo creo que hoy día todo lo que nos pide la ciudadanía es un poco más de humildad. Un poco más de humildad, un poco más de escuchar, menos discursos mesiánicos. Y yo creo que aquí enfrentamos dos elementos que son completamente distintos y a veces se mezclan. Uno, que es claramente real, complejo, y que dio tal vez su mejor rostro el día viernes pasado, cuando se movilizaron más de un millón de chilenas y chilenos. Y creo que ahí hay un tema, una gran responsabilidad para Chile, para el mundo político, para el mundo social. Cada uno de nosotros tenemos que pensar cuál es el Chile que queremos construir para los próximos 30 años. Y esa es la parte positiva de todo lo que estamos viviendo. El derecho a volver a pensarse a sí mismo. Yo he planteado que, por ejemplo, darnos el derecho a tener un presupuesto base cero, experiencia que cumplió México en su minuto, que se dio el derecho a poder repensar dónde estaban las prioridades. Porque en 30 años, los adultos mayores, los niños, las personas con discapacidad y los enfermos, por distintos motivos, queda lo mismo culpar hacia atrás quiénes fueron los que fueron olvidándolos, se fueron quedando atrás. Y eso es porque muchas veces esos grupos de la población no podían marchar, no tiraban piedras, no tenían presión política, no estaban organizados. Entonces los grupos invisibles se fueron quedando atrás. El presupuesto base cero te permite, con cabildos, con conversación, en forma racional, en forma realmente responsable, no para destruir el primer piso de la casa, para construir el segundo piso de la casa. Creo que ahí hay un elemento positivo que estamos viviendo y que creo que el mundo político, con mucha humildad, por eso que el presidente haya pedido perdón, es positivo. Yo espero que sean muchos más los que pidan perdón. Por eso es positivo que haya hecho un cambio de gabinete. Que no simplemente se haya emperrado en decir, no, yo estoy perfecto, está todo bien, no nos hemos equivocado nunca. Eso es un error, hoy día mucha humildad. Primer elemento. Pero hay un segundo elemento, también muy relevante, y por eso cuando yo escuchaba que alguien decía, no, la rabia mal canalizada llevó a la violencia. Cuidado, cuidado. Eso es distinto y lo veíamos aquí recién. La rabia bien canalizada llevó a la protesta pacífica. Y fueron millones. La rabia mal canalizada no llevó a la violencia. Los violentistas creen en la violencia, lo decía muy bien Gutenberg recién. Los violentistas creen en el ataque sistemático al Estado. Por lo tanto, no mezclemos esa violencia, de grupos anarquistas probablemente, que cometieron actos violentistas. Lo del Metro no es casualidad. Que haya sido simultáneamente. Hoy día no sabemos quién fue, es verdad. Y lo decía muy bien, que hay que esperar las investigaciones. Pero lo que sí sabemos es que hubo un grupo organizado. Las quemas del Metro no provienen de una rabia mal canalizada. Las quemas del Metro provienen de grupos delincuentes y violentistas. Y a esos grupos, y ahí tenemos otro problema, que es la impunidad. Y dejámoslo con todas sus letras. Yo he visto, he estado en muchos programas, he estado conversando, y de repente dicen, ¿por qué no está Carabineros aquí? Carabineros está sobrepasadísimo. Y en esto quiero ser bien claro. Pero probablemente la gran mayoría de Carabineros hace una tremenda labor. Bomberos también. Y cuando hay alguno de ellos que vulnera los derechos humanos, ¿por qué han ocurrido vulneración a los derechos humanos? Y hay que decirlo. Y se tienen que investigar. La gran diferencia entre una democracia y una dictadura es que cuando se violan los derechos humanos no quedan impunes. Y por eso, Manegra, que el presidente haya llamado a la expresidenta Bachelet, le haya dicho, por favor, vengan, observen. Por eso respeto también la labor que hace el Instituto Nacional de Derecho Humano. Entonces es muy importante que todos tengamos esa convicción. Dos bases mínimas de la democracia. Uno, la violencia nunca. No es rabia mal canalizada. Es delincuencia y nos destruye a todos. Y particularmente los sectores más vulnerables, que hoy día tienen que demorarse tres horas para poder llegar a su lugar de trabajo. Las pymes, vamos a llegar a fin de mes. Las pymes hoy día no pueden pagar los sueldos. Las pymes hoy día no pueden pagar los arriendos. Llegamos ya, porque mañana se llama. No pueden pagar los créditos. Entonces es muy complejo el dolor que genera la violencia. Pero al mismo tiempo, cualquier vulneración a los derechos humanos no podemos tolerarla, porque es la gran diferencia entre una dictadura y una democracia. Nos costó mucho recuperar la democracia. Y hubo en ese minuto líderes como Patrizio y Edwin que estuvieron a la altura, que lograron unir al país en momentos muy difíciles. Yo espero que tengamos a esa altura todos los sectores políticos, con todos los megaculpas que hay que hacer para poder efectivamente canalizar y construir ese segundo piso en la casa, que tiene obviamente una demanda ciudadana legítima y concreta. Bessi, te da respuesta. El gran desafío de la política es probablemente no cometer el error que se cometieron en estos años. Y es que se produjo una disociación entre lo que es la demanda ciudadana con la representación de esa demanda ciudadana en la política. Mire, yo no creo que esto sea un tema de 30 años, para empezar. Yo creo que esto sea un tema de 40 años. Esto empezó con las modernizaciones de la dictadura. Por favor, no nos olvidemos de esas cosas. Pero da la impresión como que hasta antes de 30 años este país era perfecto y era exactamente todo lo contrario. Segundo, yo no sé si esta invocación a la humildad y al perdón dice algo. Porque particularmente el mundo no le cree mucho a la política y en consecuencia decir estas cosas para aquellos que no creen no sé si tiene algún sentido. Mi punto es otro. Mi punto es cómo nos hacemos cargo de la situación y proponemos fórmulas de salida y proponemos cosas que ayuden a resolver el problema. Si ayuda a pedir perdón, pidamos perdón. Si ayuda a este tema de la humildad, ya, seamos todos humildes. Pareciera ser como que con eso se resuelve el problema y yo no creo que sea así. Discúlpeme, ¿sabe por qué lo digo? Porque hay algunos que hicimos un esfuerzo todos estos años. Hicimos este esfuerzo. Y no nos fue bien. Pero yo no me siento llamado a renegar de un proceso en que hicimos un esfuerzo. Si la dificultad está allí y por eso el sistema político se acompleja porque siente que todo lo que hizo está mal y no todo lo que se hizo está mal. Entonces, hagámonos cargo de eso. El error que se cometió probablemente en la transición y por razones muy obvias, porque acuérdense que en Milico está todavía de comandante en jefe, es que nosotros nos disocizamos del movimiento social. Hoy día eso no puede ser. Sí, Osvaldo, pero yo creo que la gran pregunta de la ciudadanía hoy día y las marchas y el descontento ciudadano tiene que ver por qué no se hizo a lo que se tenía que hacer, que usted está diciendo que se tenía que hacer. ¿Por qué? ¿Incompetencia? ¿Indiferencia? ¿Maldiagnóstico? Hay mil razones. Sí, pero no es lo mismo alguien que no entiende lo que está pasando y no actúa a la altura u otro que se colude o que es amigo o que recibe dinero de las empresas, por ejemplo, de regulación tarifaria y que tienen a los ciudadanos tras cuello. ¿Y consecuencias? Entonces, hay que también separar, porque dentro del discurso de que hagámoslo todo bien, claro, entra todo, pero los ciudadanos también están pidiendo, de hecho, están pidiendo cambios, pero están pidiendo explicaciones. Porque si no logramos, no logramos los seres humanos poder recuperarnos desde la verdad, no vamos a construir nada. Y demos las explicaciones. Y perdón, y demos las explicaciones, perdón. Y cada uno dará la explicación que corresponda a dar. Y cada uno tendrá que hacerse responsable de lo que pudo hacer y no hizo y de lo que no fue capaz de hacer. Yo no veo poder ser un problema. En lo particular, yo no tengo ningún inconveniente en hacerlo. Yo fui parlamentario, fui presidente de partidos, fui presidente de la corporación, igual que Gutenberg, fui ministro, y podré contar aquellas cosas que resultaron y aquellas cosas que no fui capaz de hacer y lo que no resultaron y qué oposición estuvo. Yo no tengo inconveniente en eso. Y por eso creo que no se trata de pedir perdón. ¿Por qué voy a pedir perdón por el esfuerzo que uno hizo? Oiga, si soy un sobreviviente de la dictadura, soy yo. Entonces, ¿por qué me voy a acoginar ante esto? Para mí esta es una gran oportunidad. El punto es que, reconociendo aquello, y no hay problema en hacerlo, bueno, pero planteemos alternativas, porque si nos vamos a quedar solamente en el mea culpa, que es necesario, lo entero. Es que para poder, yo siento que la gente, lo que pide es, para poder hacerlo, y reconstruirlo, primero tenemos que saber que nos pasó, porque yo siento que si no no... Yo creo que hay que, un ejemplo bien chico, yo creo que hay que terminar con el tope de la gratificación. Ya. Y yo puedo explicar por qué eso no se hizo antes. No tengo ningún inconveniente en hacerlo. Y qué obstáculos tuvimos, y quiénes estuvieron a favor, y quiénes se opusieron. No tengo ningún problema en exponérselo a la ciudadanía. Desde eso, ahogamos muchos ejemplos más. Pero al mismo tiempo, creo que es válido proponer que hay que terminar con el tope de la gratificación. O sea, se pueden hacer las dos cosas. Eso es lo único que le quiero decir. ¿Sabe qué le quería hacer un ejercicio? Es que a veces yo creo que hay una sensación de que está... Se trataron de hacer cosas, dice Osvaldo. Sí. Hay una frase como que se hizo todo mal. Que aquí se hizo todo mal. Yo no creo que se ve esto mal. Por eso, y quisiera el esfuerzo también, buscando salidas, de cuáles son las cosas que para ti sí se han hecho bien y que de alguna manera dicen que Chile, en algún aspecto, es mejor que hace 30 o 40 años. Yo creo que el tema de la gratuidad, por ejemplo, que inició Michel Bachelet, se hizo bien. El tema es que la derecha no tuvo voluntad política para avanzar más allá. Porque como ellos tienen asegurado pagar en la universidad a sus hijos y tener buena educación, entonces, ¿qué les importa? Pero yo creo que eso se hizo muy bien. Michel Bachelet sí impulsó grandes reformas, pero la voluntad política no estuvo. Y no estuvo por parte de la ADC, Renovación Nacional, la UBI. aquí no estamos hablando de que no se haya hecho todo, no se haya hecho nada. Se trató de hacer. Pero cuando tú gobiernas con una oposición a la cual no le interesa a la gente, la cual recibe boletas ideológicamente falsas, la que está pidiendo por correo un raspadito de olla, o que tiene intereses como, por ejemplo, la ley de pesca, que sabemos que la tuvieron porque está a la prueba, o que, por ejemplo, manda a sus financistas, por decirlo de alguna forma, a tener clases de ética en la Adolfo Ibañe, entonces quiere decir que su desconexión con los habitantes, con el pueblo es total. O sea, cuando una senadora se descubre que tiene boletas ideológicamente falsas, por mucho que en tribunales haya quedado libre de absoluta boli y paja, a ellos se les olvida que hay un tema de ética, que ellos se deben al pueblo. Pero la gente los eligió, las eligió gobierno. Pero igual, a los que le ha dado el pueblo.